Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. Querida Gladys, qué gusto empezar con vos el primer podcast de la Clínica Follanini. Este podcast es un conversar con las personas de la clínica para poder juntos ir descubriendo las historias de la clínica y compartir con las personas de la organización, pero también compartir hacia afuera lo que significa ser parte de una clínica. Este es un episodio especial, el primero, pero también la invitada especial Gladys, 35 años en Clínica Follanini. ¿Qué significa para vos estos años en la clínica? ¿Qué ha significado? ¿Qué sentimientos se te vienen? Bueno, para mí la clínica es algo como decir mi casa. Cuando empecé a trabajar, decidí que iba a trabajar en una clínica donde tenga todas las herramientas de trabajo, como yo había estudiado en la institución también, donde había todo para dar atención al paciente. Entonces la clínica para mí ha sido de enseñanza, aprendizaje, vivir en familia y también compartir. Primero con pocas personas porque la clínica era bien chiquita cuando empezamos. Y después que se ha ido creciendo, creciendo y ya también es sorprendente porque a veces ya ni nos conocíamos con algo. 35 años de estar en la terapia como jefe de la terapia en la parte de enfermería. ¿Qué cualidades hacen que una persona decida tener esa vocación de servicio de enfermería? Es algo que siempre admiré mucho en las enfermeras y quisiera entender qué te mueve a llevar esa profesión hacia adelante. Personalmente, el querer lo que uno hace, a mí me ha gustado siempre ayudar a las personas, apoyar a las personas. Siempre me he preocupado de las otras personas. Entonces, el querer ayudar no solamente en su vida, sino en su misma salud, desde muy pequeña yo siempre me preocupaba de las otras personas. Y creo que eso es un amor que nace a uno. Me enseñaron a amar lo que hacía. Y cuando hablo con mis colegas o cuando estaba en la terapia, siempre decía, hay que querer lo que uno está haciendo. Porque así uno no siente lo que, si es malo o bueno, a veces la gente le dice, ay, ¿cómo puedes estar trabajando en un área así crítica? Pero es que uno está dando su vida para que la persona pueda salir de lo crítico. O sea, que al final del día, un buen día, ¿cómo era un buen día para vos, Gladys? He tenido muchos días cansadores. Inclusive justo hoy estaba recordando un día de eso. Y también he tenido días tristes, porque no hemos cumplido con lo que podíamos hacer, como salvar una vida. Y también de mucha satisfacción cuando sale un paciente, en cualquier momento del día que uno está trabajando. La terapia es bien, como decimos, es terapia intensiva. Entonces, los pacientes son críticos. Puede estar bien un momento y en media hora, en una hora, puede empeorar. Entonces, correr y hacer las cosas con tanta energía y también salir de, sacarlos de ese momento crítico, queda uno muy satisfecho. Siempre digo, bueno, si estuviera en esa área, definitivamente no aguantaría un minuto por la intensidad con la que se vive. ¿Cómo es la personalidad? Te ha tocado en 35 años, has visto de todo tipo de enfermeras, enfermeros. ¿Cómo es la personalidad de las personas que trabajan en terapia? Porque creo que es un mundo aparte. ¿Cómo son las personas y qué se requiere para ser alguien que no solamente sobreviva, sino que sea exitoso en un área de terapia? Tienen que ser personas que realmente les guste, que tengan, no digamos solamente vocación, sino buscar que la persona tenga mucho amor, amor, cariño a las personas mismas. Tener deseos de querer ayudar, apoyar, porque como decimos, enfermería es vocación. Porque si es un trabajo que uno tiene que venir a cumplir solamente, no nos llena, no satisface y no se hace un buen trabajo. Entonces, es importante querer lo que uno está haciendo. De alguna forma es una necesidad que uno tiene, o que en este caso las enfermeras tienen de vocación de servicio. O sea, necesito expresar ese deseo de atender a las personas con este talento que tengo que cuidar a personas que están en un estado crítico. ¿Se vuelve una necesidad de estar ahí? Es que es una necesidad de uno, ¿no? Porque le gusta hacer eso, entonces uno quiere estar en esa área. No es lo mismo como atender a otro paciente que está más tranquilo, que está cómodo, pero que necesita también atención. Entonces, uno no se siente con la misma, no sé, discapacidad. Las personas que trabajamos en terapia queremos más acción, queremos más... ¿Hay una adrenalina cuando pasan situaciones? Bueno, en la emergencia es adrenalina y son adresiones más cortas, quizás después es un poco más tranquilo. En la terapia es más continua. Es más continua, pero también casi es la misma adrenalina, ¿no? Porque uno... los pacientes cambian. Entonces, ahí es donde tenemos que actuar y uno se siente más satisfecho. ¿Y sentís que las horas se pasan volando cuando estás, digamos, metido en esa atención al paciente? A veces más bien nos faltan las horas y muchas veces tenemos que salir del horario que tenemos. Hay un concepto en la sociedad que es que a veces que el trabajo uno trabaja por necesidad y que el trabajo no es algo que se disfruta, sino que se cumple. Y vos lo que me decís es, quizás contrario a eso, ¿no? Que más bien es que el trabajo es parte de sentirme pleno, en este caso el ayudar. ¿Ustedes sienten que vos, digamos, en todos estos años pudiste aprender a diferenciar? Me imagino, digamos, las enfermeras que venían, ¿no? Por esa vocación y esa necesidad y las que venían por cumplir. ¿Se nota la diferencia? ¿Pudiste notar la diferencia? ¿Qué aprendiste en tu liderazgo con las personas? Se nota la diferencia. Hay personas en que vienen a cumplir el trabajo y están desesperadas de salir. Hacen su trabajo, no es que no. Hacen su trabajo, pero se desesperan en salir. Entonces, como que están pendientes del tiempo. Y llega el momento en que tienen que salir y no les interesa si están dejando incompleto. Por ejemplo, tenemos pacientes, bueno, tenemos personal que puede haber tenido un problema y no puede llegar temprano. O que se ha enfermado y tenemos que pedirle a una persona que se quede. Entonces, cuando uno realmente quiere apoyar, busca la forma. Es cierto que muchas veces no se puede, pero en general uno se esfuerza para poder apoyar a la otra colega. Porque no nos olvidemos que estamos atendiendo pacientes, personas y no dependen de ellos, sino dependen de nosotros. Entonces, hay personas que no lo toman en cuenta eso y deciden irse y decir, no puedo, tengo que irme y tengo que irme. Entonces, no dan la posibilidad siquiera de esperar un poco y cumplir o ayudar. Es importante destacar que, bueno, Gladys, decidiste dar un cambio en tu vida y renunciaste a seguir en la clínica. Y justamente creo que también, como conversamos cuando hicimos el pequeño acto de despedida, creo que ahora vamos a hacer un acto a nivel global de la clínica, que creo que es increíble cuando las personas, cuando toda una organización te pide que te quedes, pero obviamente es una decisión personal, lo gratificante que significa saber que en tu lugar te aprecian, te quieren, es de tus compañeros. Bueno, ¿qué pensás que es lo que sembraste en la clínica y de lo que más te sentís orgullosa? De que yo no soy indispensable. Siempre he dicho eso. Que yo creo que nadie es indispensable y en especial yo, yo no me siento indispensable. Porque siempre he dado lo que yo sabía, lo que yo sé, lo que creía que podía dar, lo más que he podido. Porque aprendí que todo lo que uno deja es para beneficio de ellos y satisfacción para uno. Pero de nada me sirve llevarme lo que, no enseñar y llevarme solo lo aprendido en mi cabeza y que nadie más sepa, ¿no? Entonces. ¿Llega un momento en tu vida donde vos te diste cuenta de la importancia de enseñar? ¿O eso desde el día uno que fuiste jefa de enfermería en terapia en la clínica, como también en otros hospitales? ¿Eso lo tuviste desde el primer momento o fue algo que fuiste aprendiendo sobre la importancia de enseñar? A mí me gustaba enseñar, pero enseñar más, digamos, directamente, no en aulas así. He sido docente, pero me he dado cuenta que me gusta más enseñar en el lugar. Y aprendí de a poco, pero sobre todo a mí me recuerda de que mi primer jefe en terapia que yo tuve me decía, aquí todos tienen que aprender y los jefes todos tienen que enseñar. Entonces tienes que enseñar, no puedes quedarte callada o mirar o llamar la atención solamente. Es enseñar y enseñar. Y creo que eso es muy importante porque todos necesitamos aprender. Y si estamos, si hay gente nueva, mucho más. ¿Perdó? Cuando llegaste a la clínica hace 35 años, ahora, toda esta evolución personal, ¿qué cambios sentís que fueron los más grandes que empezaste ahora de forma personal? ¿Y qué momentos fueron los que quizás hicieron un clic en decir, quizás no voy por acá, quizás voy por este camino? Bueno, ¿cómo sentís de esos cambios, Gladys? Cuando ingresé a la clínica, como toda persona nueva o profesional, ya tenía años de experiencia en trabajar en el área de salud, pero en la terapia era muy poco. Entonces, trabajé con temor primero al ingreso, ¿no? Ver quiénes eran, con quiénes se trabajaban, no conocía mucho a los médicos. Y, bueno, con el temor de que tengan desconfianza de uno. Entonces, pero pasa el tiempo y uno poco a poco va mostrando su trabajo y la gente lo va, va también apreciando y confiando en uno y ya las actividades se hacen más y más, ¿no? Luego, teníamos tiempitos de capacitación con los mismos médicos y uno los va conociendo, que es lo que ellos ven. Y con las colegas, porque hemos empezado, empezamos con una enfermera, una auxiliar de enfermería, y de a poco hemos ido creciendo. Y lo bueno es que siempre agradecí y siempre tenía el apoyo, digamos, de los dueños, donde uno les hacía notar que se necesitaba. Y fuimos cambiando y también eso me ha ayudado mucho a crecer. Me imagino que hay muchos momentos donde uno dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ¿no? Esto es muy difícil, te dan ganas de tirar la toalla, quizás rendirse. Y son los momentos que uno se curte, ¿no? ¿Tuviste momentos difíciles, duros, en la terapia, donde decías, no sé, si voy a poder? En la cuestión de personal, por ejemplo, como jefa, a veces uno tiene que lidiar con las personas, los carácteres. Hay personas muy fuertes y uno tiene que aprender. Entonces yo aprendí a poder lidiar con ese personal. Me ha costado, he tenido que pedir a veces ayuda para ver cómo trabajar en eso. Y cuando hemos tenido pacientes graves también, cuando uno está desesperado de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces también ahí muchas veces uno dice, ¿será que vale la pena volver o qué hacer? Pero la fortaleza interna, de lo que escucho, siempre estuvo ahí. Sí. O sea, eso es como un distintivo de Gladys. Siempre. Es que eran cosas que, como le digo a mí, a mí la terapia me gustaba. Y quizás ha sido eso que me ha mantenido tantos años aquí en la clínica, ¿no? Porque estaba en el área que a mí me gustaba. ¿Vos pensás que de ese rol de jefa que tenías en la terapia, lo más difícil era la relación con las personas? Lo que entiendo a veces, y es algo que uno escucha en el área de salud, mi trabajo me encanta, la parte técnica de atender pacientes me encanta, pero a veces lo que no sé es cómo manejar las relaciones. ¿Vos pensás que eso ha sido de lo más difícil, quizás chocando con ciertas personalidades, o no poder lograr que las personas o el equipo quizás no vea las cosas como vos querías? ¿Eso es lo más difícil en tu área o no? Sí, yo creo que es bastante difícil cuando no hay ese apoyo de las compañeras, ¿no? Cuando cada uno gala para su lado. Es. Y hemos tenido ocasiones, por ejemplo, que necesitamos ayuda en otra área. Y uno pide al personal que le colabore, porque no es a uno, ¿no? Si no es al paciente y a la institución donde uno está trabajando. Y al equipo, entre todos. Es. Entonces le dicen, no, a mí no me gusta esa área, yo nunca he trabajado y no lo puedo hacer. Entonces, ahí tenía que yo hablar con más calma y a veces con fuerza. En muchas ocasiones me ha costado y he tenido que levantar un poquito la voz, decir, bueno, yo he estudiado en la misma escuela que vos, sé lo que he aprendido y también sé lo que no me ha gustado y he tenido que trabajar en esas áreas. Entonces no es para toda la vida que vas a trabajar, vas a trabajar un día, dos días, es una ayuda. Entonces aprende uno a lidiar, ¿no? Pero cuesta. Cuando empezaste a escuchar en la clínica, ¿no? Estábamos haciendo cambios organizacionales. Que siempre, creo que siempre hemos estado haciendo cambios organizacionales en la clínica y creo que ha sido un constante el cambio, ¿no? Este, siempre intentando mejorar, atender mejor al paciente. Pero en este último ciclo, ¿no? De enfocarnos más en las relaciones, en mejorar el ambiente para todas las personas que trabajan en la clínica. Y en este cambio, en este proceso, se hablaba de no tener jefe, ¿no? Contame inicialmente, ¿cómo lo sentiste de forma sincera? ¿Cómo te sonó eso? Bueno, a mí los cambios me gustan. Me cuesta, pero me gusta. Porque sé que es una forma de superación, de mejorar. Pero me sentía, como decir, expectante, ¿no? ¿Será que se puede lograr? Cuando decimos siempre que, que no puedo decir solo enfermería. Decimos más, los bolivianos siempre dependemos de otra persona que esté detrás de nosotros arriándonos. Y, ¿será que lo vamos a poder lograr? Y yo he estado muy expectante, he estado siempre preocupada. Pero en lo personal, ¿había algo que te hacía un sentido? O sea, ¿hay algo aquí que hace sentido? El de, el de, el de, que no haya en jefe. ¿Había algo que te, que te llamaba la atención? Decía, o sea, ¿tenías la duda de decir, realmente eso en Bolivia se puede? No, este, eso en el área de salud se puede. Pero había algo dentro tuyo que, que te hacía algún sentido. Por eso, más que todo, algo expectante, ver qué va a pasar, ¿no? Como diciendo, a ver, veré. Veamos. No, no, veamos. Antes de, de adelantarnos, veamos qué pasa. Eso, eso, y cómo voy a poderlo afrontar yo, mientras estoy acá, ¿no? De qué manera vamos a poder hacer. Pero yo siempre pensé en que, yo como no soy indispensable, la gente se puede manejar. Yo creo que aquí, en terapia, puede, puede ser. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que debe hacer. Claro, tenés un equipo maduro, ¿no? Este, de personas que, que están comprometidas. Pero aún así, este, hacen cosas increíbles, ¿no? En terapia, el trabajo de enfermería es increíble. Y a su vez, este, seguíamos pensando. Obviamente que es un cambio cultural de que alguien nos tenía que decir qué hacer para que lo hagamos, ¿no? Y ahí, algo que te pregunté en algún momento, te decía. Cuando vos perseguís a las personas para que hagan algo, ¿te funciona o no? ¿No? Este, y vos me decías que no funciona, ¿no? Lo que funciona es cuando, cuando las personas entienden. Obviamente hay que enseñarles, si no sabes hacer algo técnico, tenés que enseñarles. Pero una vez que lo entienden, el por qué de las cosas, ya no tenés que seguir persiguiendo, porque ya las personas entendieron, ¿no? Porque en general, los temas que vos perseguías antes, era obviamente el orden, ¿no? Este, el cumplimiento de los protocolos, el seguimiento, este, estricto, porque obviamente estás hablando de la salud de los pacientes. O sea, la responsabilidad que se tiene es gigante. Pero en este periodo de la clínica, donde, donde fuimos yendo hacia lo que llamamos, ¿no? Este, práctica más vanguardista de lo que es este, el tema organizacional. ¿Pudiste ir viendo que quizás esa forma de, de enseñar y que las personas entiendan podría funcionar mejor que quizás, como decía vos en algún momento, el hablar más fuerte, ¿no? El imponer la autoridad versus que se entiende y que el equipo quiera hacer algo. Creo que cuando, hay momentos en que uno necesita hablar fuerte, especialmente cuando estamos casi al mismo nivel, digamos, ¿no? Entonces, este, pero hay momentos también en que hay personas que no, que no quieren entender, que no quieren hacer. Entonces, no sé cómo podríamos llegar a que, a que ellas puedan seguir, digamos, el trabajo sin que alguien esté, no controlando, sino haciendo notar, ¿no? ¿No? ¿Te lo haces notar siempre, por lo que te entiendo, a las mismas personas? Creo que sí. Creo que sí. Entonces, al final, digamos, también es una, una pérdida de energía continua, ¿no? Intentando que alguien haga quizás algo que, que no quiere, ¿no? Pues, sí. Que no, que no quiere, o que no está comprometida, o que, que, que no lo siente, ¿no? Porque si lo sintiera, no tendrías que estar todo el tiempo. Sí. Algunas veces yo les decía, por ejemplo, este, ya ustedes son profesionales, ya han tenido mucha práctica, ya saben su trabajo. Algunas cosas tal vez no, pero la mayoría de las cosas ya saben. Nadie tiene que estar cada rato llamándole la atención o diciéndole, era una de las cosas que también yo hacía. Entonces, ¿por qué tenemos que volver otra vez a repetir lo mismo que te dije ayer y lo estás, no lo estás haciendo ahora, no? Otra cosa que, por ejemplo, las enfermeras se quejaban, dice, nuevamente, o y nuevamente repite hacer lo malo, digamos, cualquier colega que no cumplió. Entonces, yo tenía la, me gustaba entregar a una enfermera nueva, después de orientarla, que las mismas compañeras les enseñen las nuevas cosas de la misma clínica. Porque trabajo puede ser igual en todo lado, pero las cosas de la clínica se tienen. Entonces, cuando me decían, yo ya me cansé, repite lo mismo. Entonces, le decían, entonces no enseñaste bien. Hay que volver a enseñar. Es continuo. Es continuo. Es como a los niños. No me gusta decir eso, pero alguien me dijo, a las personas para que aprendan, hay que volver y volver a repetir las mismas. No sé cuánto, hasta cuánto uno puede aguantar eso también. Pero nos pasa a todos, ¿no? Que al final, creo que todo el tiempo, cada uno de nosotros está intentando aprender cosas nuevas, cambiar malos hábitos, ir mejorando ciertas áreas. Creo que es continuo y somos, digamos, la perfección no existe. Y cuando entendemos eso y vemos las cosas, podemos ir mejorando. En general, las prácticas administrativas vienen de conceptos pasados, muchos vienen de la época de la industria, de la época de la fábrica, donde se usaban términos, como decir, los términos que cuando uno ve, digamos, el área de trabajo, ve términos que son de otra época. Y ahí uno entiende que estás con pensamientos de otra época y que quizás no van con la actualidad. O que quizás nunca fueron con lo que eran las personas. Pero vos ves, por ejemplo, en el área de salud, ¿cómo se dicen las personas que trabajan en el área de salud? No. Tener funcionarios, que significa que cumplen funciones. Empleados, que significa que tenés un empleador y que tenés que hacer lo que te dicen. Tenés, bueno, en general tenés obreros, mano de obra, colaboradores, que significa que colaborar un poquito. Tenés conceptos bastante deshumanizantes de las personas. Y si no nos vamos al área de salud, inclusive, y esa es un poco la idea de este podcast, que se entienda también las personas que están por detrás. Porque el paciente y el cliente ven una enfermera, pero no ven a veces una persona. Y detrás las enfermeras son seres humanos, las personas que trabajan en el área de salud son seres humanos. Que están intentando brindar este servicio que es tan loable y que tienen problemas como todas las personas. ¿Vos ves eso? Que en el lugar de salud a veces se ve a las personas quizás como si fuéramos robots. O quizás deshumanizantes y no se ve a la persona que está detrás. Yo aprendí de que para entrar al hospital, nosotros, todos nuestros problemas y todas nuestras situaciones deberían quedarse fuera del hospital. O desde el área de trabajo, ¿no? Entonces, a veces uno no piensa en eso. Personalmente digo esto, ¿no? Y es verdad, porque así como nosotros vamos al trabajo a querer cumplir, entonces, vemos a un paciente que está enfermo, necesita apoyo, necesita ayuda, por algo ha ido a una institución de salud. Entonces, el paciente tampoco piensa en la otra persona, piensa en su dolor, en sus problemas. Entonces, yo creo que no lo ve como persona mismo, ¿no? Sino que es alguien que le está ayudando y, bueno, tiene que cumplir con ese trabajo que hay. O sea, yo creo que en esta etapa de la clínica, y creo que en general para todas las empresas, uno tiene ciertas ideas que vienen del pasado y es importante analizarlas y ver si generan bienestar o si generan malestar. Y esa que vos comentabas, por ejemplo, de que uno llega y deja su problema afuera de la puerta, eso todos nosotros hemos sido, creo que, inculcados, ¿no? Con esa idea y que es un ejemplo de cosas que no hacen sentido a veces, pero que uno no las sigue pensando porque, ¿cómo haces para dejar tus problemas, no? Afuera, no sé, digamos, qué apretas en tu mente. Obviamente no significa que no seamos profesionales y que no atendamos a las personas independientes. Obviamente, si llega un accidentado a la emergencia y el paciente está falleciendo, quizás no es un buen momento para el cirujano que lo va a atender ponerse a llorar, porque quizás tiene un problema, no un problema, un problema familiar. Pero esa deshumanización creo que nos hace mucho daño. Y para mí lo que es fundamental es que se valore y se respete a las personas que dan un servicio. Y tampoco esperemos que van a estar siempre sorrientes, ¿no? O siempre amables, porque está... ¿Cuántas horas al día trabaja una enfermera? Normal. ¿Cuántas horas al día trabaja? Entre 6 a 12 horas. 6 a 12 horas. 6, obviamente, si trabaja en un solo lugar y si trabaja en dos lugares, ¿qué porcentaje de las enfermeras trabaja en dos lugares? Hace... Casi el 90%. 90%. Entonces, estás 12 horas y como todos nosotros tenemos momentos, ¿no? Bueno, momentos malos. Intentamos ser profesionales y no traspasar los problemas, pero somos humanos. Y creo que es importante que los pacientes también valoren que esa persona lo está haciendo. Ese servicio que le está dando no solamente es un tema económico, ¿no? Porque se dice, estoy pagando por mi servicio y me tienen que atender de forma fantástica. Lo que no ven es que obviamente las enfermeras y las personas de salud necesitan un ingreso para vivir, pero no lo hacen, ¿no? Por el ingreso, si no lo hacen, como hablamos, por esa vocación de servir. Sería fantástico que todas las personas también vayan aprendiendo el ser agradecidos con las personas que atienden. Que en general, yo sé que ustedes reciben tortas, salteñas, ¿no? Todos esos temas, pero también tenemos un porcentaje de pacientes complicados, ¿no? O de clientes complicados que a veces son difíciles y no se ponen también, ¿no? O sea, qué hermoso sería que ambos nos pongamos en el lugar de las otras personas y seamos más compresivos y quizás menos, ¿no? Menos difíciles con lo que significa la atención al paciente. Hablando un poquito de eso, para recordar como anécdota, digamos así, en una ocasión, no recuerdo bien el problema, pero había unos familiares que estaban muy molestos en la puerta y parece que estaban gritando algo y escuché y salí para averiguar qué era. Y ahí me topé con un señor y como tres personas y empezaron a gritarme y queriendo agredirme ahí que yo no les daba solución. Y entonces tuvimos que hablar con calma y hacerlos pasar y tranquilizarlos un poco. Pero al principio ya como daba ganas de cerrar la puerta para evitar que haya un ataque hacia nosotros, a mi persona especialmente, que en ese momento pasó. Y fue por eso, digamos, que también vimos de que necesitábamos que haya cámaras, digamos. Y no fue una cosa nuestra, sino una cosa de la señora Chichi, por ejemplo, que me dice cómo podemos enterarnos. Y si escuché, yo en mi cuenta me di que me quisieron agredir tan fuerte como lo habían visto las personas que estaban cerca. Entonces, hay momentos que los pacientes o los familiares ven su dolor, ven su problema y no importa cómo van a actuar, ¿no? Entonces... Sí, pero eso es parte del mundo tan loco, ¿no? Con el cual vivimos, que estamos tan deshumanizados que a la persona que nos está sirviendo, ¿no? Queremos agredirla porque quizás... Que sé que es extremo, que sucede una vez, quizás al año a alguna persona algún tipo de agresión, pero sucede, ¿no? Donde en vez de agradecer a las personas que nos sirven, las maltratamos, ¿no? Porque sucede también que a ustedes les ha tocado vivir ese tipo de situaciones. Creo que sí, en general, y quizás en la terapia es extremo por la dificultad, digamos, en la que está pasando la familia. También tenés el otro aspecto de personas que, en toda la dificultad, son fantásticas, ¿no? Y agradecidas. Agradecidas. Y tenés pacientes que quizás están pasando un momento difícil y hacen chistes y hacen bromas, ¿no? Intentan que la situación sea más fácil. En lo personal, ¿qué aprendiste? Y creo que con eso, a nivel de tiempo, podemos ir cerrando esta hermosa conversación, Gladys. ¿Qué aprendiste en lo humano, viendo, digamos, ese momento que a todos nos puede pasar, o quizás nos va a pasar de estar en etapas de salud difíciles, qué viste sobre la mentalidad, sobre la familia, sobre el cariño, cómo ayuda, perjudica a los pacientes que están en la terapia, qué pudiste ver en estos 35 años en la terapia? La terapia, perdón. La terapia es un área que se ve de todo, ¿no? Y como personal de salud, especialmente de terapia, nosotros nunca hemos esperado ningún, ni agradecimiento, ni regalos, nada, porque es un área tan crítica y hay pacientes tan graves que la familia cuando sale, y el paciente especialmente, yo siempre digo eso, cuando el paciente sale, lo primero que quiere es olvidarse de ese lugar, porque ha sido una cosa quizá muy difícil y dolorosa también. Entonces uno no espera. Pero hay gente, después de la pandemia que hemos tenido, hemos visto gente que ha vuelto, inclusive sabiendo que el paciente se ha muerto, ¿no? El paciente murió y hemos tenido familiares que han regresado de meses para agradecer por la atención y sobre todo por el cariño que las enfermeras y los médicos, los fisioterapeutas que estaban ahí, han podido brindarle a su padre o al familiar y los han hecho sentir como que estaban con su familia, porque había poca restricción, o había mucha restricción para las visitas. Entonces, es algo que a uno le satisface y le llena realmente de, a mí, de emoción, ¿no?, por saber que hay gente que a pesar de la pérdida que tiene, han sentido que se le ha dado, hemos sido bastante humanos con ello. Cuando los pacientes no tienen mucha visita, se quejan más. Entonces, creo que cuando los familiares entran a visitar a los pacientes, ellos tienen, se sienten mejor, no solamente atendidos, sino mejor cuidados, porque están los familiares con ellos. Es la terapia humana que, o terapia humanizada, ¿no?, que ustedes implementaron como equipo. Cuando, con el cambio hacia una clínica sin jefe, que puede no entenderse, este, del contexto de que no significa que no hayan líderes, más en lo que se quiere, que todos puedan ser líderes y tener sus propias responsabilidades, vos fuiste desarrollando personas, ¿no?, que fueron asumiendo liderazgo y, no sé, lo veo como semillas que fueron germinando. Contame un poco de las personas que fueron liderizando cuando vos, por ejemplo, cuando, por tema de COVID, ¿no?, un tiempo que no pudiste ir a la clínica, por las restricciones que habían, pero en tu caso al inicio era, ¿no?, desriesgo. ¿Cómo viste que se fueron desarrollando los liderazgos, los nuevos liderazgos dentro de la terapia? Se ha sentido bastante ayuda de la parte médica, que han sido los que han apoyado al equipo de enfermería, han trabajado unidos, entonces trabajaban médicos, enfermeras y a veces un fisioterapeuta más y entraban en equipo para atender al paciente. Entonces, ha habido más unión en ese tiempo de pandemia. Yo no he estado presente, pero en las reuniones que teníamos virtuales que podía escuchar. Ha habido bastante temor, ha habido bastante tristeza, llanto también por la falta de que las mismas personas, las mismas, el mismo personal tenía temor de enfermarse. Pero gracias a Dios que, que ha sido momentos más bien de más unión, ¿no? Y yo no estaba. Entonces, de lejos, por teléfono podía apoyar un poco, no es lo mismo. Entonces, las personas que quedaron, que por eso digo yo, ellas han aprendido mucho y conocían bastante el manejo de la misma terapia y han podido sobrellevar todo eso y apoyarse entre todas. Y a la gente nueva que había, también apoyarla y también guiarla, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza que uno da es ahí donde uno ve que realmente puede sobrellevar las cosas y puede caminar igual, tal vez mejor, no sé, pero ya por el criterio de ellos, ¿no? De las mismas, de las mismas compañeras. Entonces, yo he visto más equipo en esa época, más unión entre médicos, enfermeras y el trabajo ha sido bueno. O sea, la dificultad unió al equipo. La dificultad, sí. Bastante. Bueno, y líderes que supieron, ¿no? Manejar y acercar a las personas para que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo ante un momento tan duro como fue la pandemia. En los últimos años, cuando empezamos a trabajar en el tema autogestión, se empezaron a hacer cambios, ¿no? En los equipos, a darle libertades de que los equipos se puedan empezar a organizar. Si nos puedes contar un poco de esas experiencias que tuviste en lo que fue autoorganización de los equipos en la terapia. ¿Qué cambios viste y cómo se empezó a organizar? Bueno, nosotros normalmente teníamos reuniones mensuales con todo el equipo de enfermería y, bueno, algunas veces se invitaba a los médicos cuando había algunas necesidades de cambio o de mejoramiento o de intereses propios de los médicos que querían que nosotros sepamos. pero en general era más de enfermería y como ya nos anunciaron ese cambio, entonces empezamos nosotros a... Bueno, yo empecé a incentivar en que teníamos que hacer ese cambio, ¿no? Que vamos ya trabajando en una forma de no depender de nadie ni esperar que estén sobre nosotros y tratar de que cada uno diga lo que realmente necesita decir, cambiar y tratamos de que en grupo algunas cosas podamos ir cambiando de acuerdo a lo que se veía en el trabajo, ¿no? Empezamos así y, claro, ya con las reuniones que nos daban era más... A momentos salíamos en duda a veces venían con algunas preguntas de que cómo va a ser o cómo tenemos que hacer y también para mí era un poco difícil entonces ahí recurríamos a cielo para que ella nos pueda orientar lo que sí teníamos definido era de que deberíamos tratar de trabajar en equipo entre todas y empezar no esperar que siempre esté alguien sobre uno como jefa a veces me costaba ¿no? Acostumbrada siempre a decirle hay que hacer no hay que hacer entonces me acuerdo que una vez usted me dijo no necesita empujar entonces ya otra vez poner en mi mente de que de que solo tengo que escuchar y si hay necesidad de ayudar que ellos mismos me van a solicitar la ayuda ¿y viste con ese cambio de actitud de parte tuya de estar más pendiente de enseñar que de empujar ¿viste cambio en las personas? ¿viste cambio en el equipo? Poco al principio poco pero hoy porque esto hace ya que tiempo que empezaron a autogestionar el equipo en la terapia como teníamos bastante personal nuevo había bastantes capacitaciones entonces teníamos que casi dedicar mucho tiempo digamos en enseñar pero pensás que hoy tenés un equipo más más unido más este más comprometido de lo que era antes de que empecemos a dar ese tipo de libertades cuando era solamente un jefe que marcaba todas las pautas aunque siempre fuiste una persona abierta y te gustaba la participación pero obviamente tenías un rol que cumplir como jefe cuando ese rol fue cambiando a ser más una guía para las personas a más que decirles qué hacer vos pensás que fue fue creciendo el equipo en la terapia el equipo un poquito más lento en ese sentido la gente preguntaba bastante tenía dudas muchas dudas que vamos a hacer sin jefa que vamos a trabajar que vamos a hacer si la ella no nos dice qué hacer yo lo que más estimulaba era de que líder es una persona que va a escuchar y que vamos a trabajar juntos ¿no? entonces tenemos que enfocarnos en eso ¿y surgieron liderazgos que vos no esperabas? de algunas a veces estimulando porque cuando yo dejé de ir un poco aún regresando de la pandemia dejé de ir un poco al servicio por las restricciones que había y bueno había como dos tres líderes que fueron consumiendo esos esos líderes que se responsabilizan y yo y yo por eso decía de que de que podía esto funcionar bastante bien ¿no? entonces yo creo que toma tiempo y esa es mi esperanza de que con el tiempo la gente vaya a veces cuando uno no sabe bien no quiere actuar y es más indecisa pero volvés a a la esencia de de todo esto ¿no? cómo estamos tan condicionados a esperar que nos digan qué hacer ¿no? que inclusive cuando estás hablando de una filosofía de que cada persona sea responsable y vea y actúe también querés que te digan cómo hacer ¿no? entonces estamos tan condicionados que nadie quiere quizás asumir una forma de pensar diferente hasta que lo ven y decir digamos como usted decía nadie es indispensable porque construís un sistema donde si yo no vengo un año ¿no? una organización de 500 personas sigue funcionando o a la mejor creo que esa es la señal de un líder cuando no estás funciona inclusive mejor que cuando uno está ¿cómo vas logrando este que aunque uno no es indispensable porque creas una organización para que uno no sea indispensable si podés contribuir cuando estás y sentirte útil desde el rol que te toca que te toca en ese momento que no siempre es el mismo ¿no? porque por ejemplo usted comentaba en el hospital usted asumió diferentes roles ¿no? como jefa como supervisora y en cada uno de esos roles fue aprendiendo cosas nuevas porque uno se queda en lo mismo ¿no? no se va desarrollando que es un tema fundamental en medicina y creo que en la vida sin duda ese rol de de ir soltando a usted le generaba inquietudes dudas y también fue un rol donde usted fue aprendiendo como persona a quizás decir menos que hacer y más ayudar a que las personas se desarrollen le generó muchas dudas y como las como las fue manejando lo fue viendo que fue haciendo porque yo la veía usted ya un momento ya estaba cómoda ¿no? con digamos con este nuevo rol de ayudar a las personas a que se desarrollen y no tanto de decirles qué hacer no he tratado de dejarla digamos ahí a veces solamente escuchaba digamos a alguien que venía con alguna queja o algo y le decían bueno lo vamos a ver después o lo vamos a ver en grupo entonces como que algunas es más fácil aceptar el liderazgo hacer hacer de líder pero también cuesta aceptar no sé si no lo entienden bien todas ¿no? pero hay algunas que todavía dependen son muy dependientes y es ahí donde tenemos pues que trabajar más pero uno escucha y me imagino que usted ha escuchado a alguien que le ha dicho antes estábamos mejor ¿no? ajá ¿seguró? que cambió el rol de hombre nada más antes estábamos mejor pero todos estos problemas que usted está hablando digamos supongamos una persona que tenía demasiada dependencia acostumbrada que todo el tiempo le dían que hacer eso antes también había ¿no? y tampoco es agradable para una persona en el rol de jefe estar diciéndole a alguien que hacer todo el tiempo ¿no? es bastante parando dentro de de todos los conceptos que que usted le ha tocado vivir y con la experiencia creo que son hacia dos lados ¿no? la experiencia de 35 años en la terapia hacia las personas que quedan en la terapia y hacia las personas que quedan en la clínica ¿qué mensaje hacia el futuro ¿no? usted les transmitiría con esa experiencia y como segundo tema con la experiencia humana de lo que significa estar en una terapia ¿no? como paciente creo que todo existe una probabilidad que estemos en terapia como seres humanos ¿qué aprendió usted viendo ese momento tan difícil para las personas? pero empecemos con con los 35 años y el mensaje hacia las personas en la clínica ¿qué mensaje le dejaría? que hay que trabajar en en el lugar donde uno le gusta va a poder brindar realmente un ambiente de familiaridad y de tranquilidad porque donde uno no le gusta está trabajando con tensión con con malestar y provoca hasta se puede enfermar pero si uno trabaja en el lugar donde le gusta y le gusta hacer lo que está haciendo yo siempre hablo del amor amor porque creo que es algo que nos nos satisface a todos y nos gusta amar entonces si estamos haciendo con amor las cosas nos es más fácil como yo decía hace rato uno ni el tiempo siente en qué momento se va pasan los años y está en el lugar que le gusta y sigue entonces mi mensaje es eso que hagamos las cosas con amor y como que fuera para uno y lo hagamos siempre pensando en que estamos dando lo mejor de nosotros ahí cuando nosotros empezamos esta última etapa de transformación y regeneración en la clínica un tema obviamente los pacientes y la familia los pacientes buscan ser atendidos con cariño con amor lo que usted menciona ser atendido con vocación y desde el lado nuestro decíamos ok cómo hace que las personas den este servicio con amor y obviamente no se puede yo no puedo forzar a que las personas den el servicio con amor les tiene que nacer en el área de salud que usted ha trabajado en diferentes lugares cuán común es ver que las personas no hacen las cosas con amor cuán normal es ver que las personas no están contentas en el lugar de trabajo donde trabajan cuando uno no está contenta entonces la actitud de la persona es diferente o es seria o no habla el gesto de la cara se da cuenta de uno que no está donde debe estar si le voy a hacer de otro lado la pregunta si yo soy un paciente y me toca dar la vuelta por hospitales en el mundo yo sé que usted estuvo en Japón pero eso fue hace varios años atrás qué probabilidades hay de que digamos de 10 lugares donde yo vaya y me atiendan en 10 lugares qué probabilidad hay de que las personas que me están atendiendo me atiendan con amor felices de atenderme que se note esa felicidad que que vean de sentir que están haciendo algo en este caso por atenderme a mí cuán normal es eso en el mundo de la salud creo que bastante eso no sé un 70% digamos yo creo que he visto inclusive en lugares así donde hay mucho trabajo personas bien alegres atendiendo haciendo chistes existen sí pero yo creo que si uno se atiende la probabilidad que te atienda así con amor no siempre es tan alta es justamente por eso es muy demostrativo pero digamos en la forma de hablar el paciente quiere que le demuestren el amor en esta forma justamente y por eso la libertad es desde la filosofía y de la clínica y de la generación la libertad es el primer paso porque las personas que trabajan en la clínica tienen que querer dar esa atención con amor que es la que piden los pacientes y la que hacen las personas que trabajan felices porque si no estoy dando ese servicio con amor también no soy ni feliz yo ni el paciente porque no vas a recibir y obviamente eso nace del querer hacerlo y eso es justamente la filosofía que nosotros hoy día buscamos que las personas quieran hacer las cosas las cosas con amor y no porque el jefe los persiga y les diga porque al final eso solamente lleva a que cuando el jefe está presente lo hacen pero el jefe cuando no está presente no puede estar presente en las 24 horas del día en todos los detalles obviamente no se hace y la segunda parte ya como una filosofía de vida que aprendió usted viendo del lado de las familias y los pacientes que les tocan vivir momentos difíciles como como encararía usted esos momentos difíciles bueno a la familia le gusta saber lo que está pasando con su familiar con su paciente quiere si uno le informó en un momento capaz que dentro de poco nuevamente está preguntando puede ser lo mismo u otra cosa entonces quiere saber constantemente cómo está evolucionando el paciente y y eso es difícil pero si nosotros permitimos como ahora la clínica o la misma terapia humanizada nos permite que que el que el familiar esté más constantemente van a poder ver qué se está haciendo cómo se está haciendo y eso va a fortalecer y tal vez satisfacer más tanto al familiar como al mismo paciente y bueno y a la enfermera que a veces nos cuesta tenerla al familiar adentro pero igual el hecho de que se sienta satisfecho uno también queda mejor uno aprende aprende porque no es fácil trabajar donde hay un montón de gente como en el teatro digamos que están viendo todos los detalles que vos vas así entonces aprende uno a a trabajar en grupo o trabajar con gente ahí y bueno y que todo siga adelante ¿no? porque nuestro trabajo es satisfacción al paciente y a la familia y si eso les está satisfaciendo pues nosotros tenemos que hacerlo y yo creo que eso ¿qué es lo que nos gustaría vivir cuando nos toca ser pacientes ¿no? porque cuando nos toca ser pacientes nos encantaría estar cerca de nuestros familiares en un momento difícil porque también con lo que hablamos inclusive pensando en la misma muerte no pensamos quedarnos solitos para morir ¿no? siempre queremos que alguien esté a nuestro lado por lo menos acariciándonos o velándonos aunque sea entonces si nosotros los tenemos solos a los pacientes a veces muchas horas los tenemos solos son momentos son momentos en que más bien piensan tal vez en cosas malas que buenas siempre escuché pero no obviamente ustedes lo han vivido de forma directa que las personas cuando están en sus momentos finales de vida quizás el mayor remordimiento es no haber vivido una vida plena o no haberse animado a hacer ciertas cosas a usted le tocó le ha tocado vivir ese tipo de situaciones cercanas con los familiares con los pacientes ¿qué ven en esos momentos donde el paciente está ante la vida y la muerte? generalmente los pacientes no los podemos ver mucho porque como son críticos o están entubados no se comunican pero podemos ver en la familia que quiere estar cerca que no quiere salir y ahí es donde nos ponen dilema nosotros cuando están adentro y saben que el paciente ya no va a vivir pero aún así insisten y quieren que podamos atenderlos y podamos sacarlo de esa situación pero si la familia está constantemente con ellos los pacientes los familiares que es lo que yo veo se sienten más tranquilos ¿no? entonces es la terapia humanizada que ahora está en boga y creo que es algo muy bueno debemos tratar de implementar en todos lados y la clínica al hacer esto realmente es una gran ayuda para los familiares cuando ustedes están tan cerca de la de la vida y de la muerte continuamente te hace cuestionarte más tu tu inmortalidad no tu tu vida cotidiana o es algo como que uno lo separa o sea te hace estar más pendiente de lo frágil que somos o de lo frágil que es la vida o no personalmente no es como que su trabajo y usted está ahí y después ya y que bueno nos va a tocar cualquier rato igual puede haber un accidente o puede haber cualquier cosa entonces sabemos que es tan frágil y que nos va a tocar en cualquier momento te hace valorar más la vida la salud los momentos claro que sí eso sí hace uno ve la situación que tiene el paciente y uno analiza dice bueno inclusive nos hace cambiar de vida mucho bueno la idea era que este capítulo número uno de la clínica este sea un tributo a su trayectoria en la clínica a su increíble persona a la admiración que le tenemos y a todas las enfermeras que ustedes representan en este caso y que viéndolo de este lado de la clínica siempre lo hemos mirado perdón o con por la valentía el coraje que tienen el sacrificio que significa y queríamos llevarlo eso hacia la hacia la población en este caso boliviana pero creo que hacia afuera también para para los seguidores que empecemos a tener con respecto a a tener organizaciones diferentes ¿no? donde donde las personas puedan desarrollarse donde puedan ser parte de un propósito más grande que simplemente en lo normal en una organización donde las personas puedan ser felices de estar cumpliendo lo que como usted decía ese amor ¿no? y bueno eso es lo que queríamos transmitir y ha sido un privilegio que nos acompañe en este primer capítulo Gladys gracias ingeniero y realmente siempre agradecida por todo y la clínica bueno pues a nosotros nos abren bueno personalmente me ha brindado mucha ayuda mucho apoyo y me ha formado también bastante en todos los aspectos y sobre todo pues las capacitaciones que nos hacían tanto en forma personal y también profesional ¿no? no solamente nos hemos capacitado en ser mejores profesionales sino también personas para poder brindar mejor atención a los pacientes que vienen hacia nosotros ¿no? a la clínica y bueno agradecida por eso porque siempre han pensado no solamente en que brindemos buena atención sino que también nosotros como personas nos formemos ¿no? y eso es reconocerlo eso porque como usted decía en una de las preguntas a veces a veces no pensamos en la persona que está atendiendo pensamos en el paciente pero no en la persona que está atendiendo y también necesitamos formar y dar tranquilidad ver que la persona esté satisfecha para que pueda brindar mejor atención al paciente ¿no? y eso es muy bueno y muy agradecido yo creo que todos en la clínica somos agradecidos por eso un honor a la vez le agradezco gracias